El funcionario al que se refería era Tomás Herón de Lucio, quien presuntamente se esconde en Israel, prófugo de la justicia, buscado por Interpol. Hay que recordar que no tenemos como mexicanos, como Estado mexicano, un acuerdo de extradición con Israel. Y para hablar precisamente de este personaje y de este caso sobre las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Saludo a Nancy Flores, periodista corresponsal de la revista Contralínea, a quien respetamos y admiramos y a quien le agradecemos que nos acompañe. ¿Cómo estás, Nancy? Hola, Vicente. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a ti y a tu audiencia. Pues qué fuerte mensaje desde la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya había adelantado el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, de esta carta al primer ministro de Israel. Hoy lo dice tajante el presidente. No puede ser Israel cueva de torturadores. Así es, Vicente. Es muy importante, sobre todo porque ha revelado que a la fecha no ha habido una respuesta formal de Israel al respecto, pero además hace una crítica muy dura hacia esa nación, ¿no? O sea, les dice no pueden ser refugio. Ningún país, dice el presidente, ningún país puede ser refugio de torturadores, pero menos por la historia que tienen los judíos, ¿no? En este caso, Israel. Entonces, me parece que es un llamado importante, que es un llamado fuerte a esta nación, pues a que entregue en colaboración con México a un personaje que además es crucial en las investigaciones en torno al paradero de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que hay que recordar que desaparecieron en 2014, ¿no? O sea, ya llevamos bastantes años con esta mentira histórica que precisamente Tomás Cerón de Lucio ayudó a maquinar y sobre todo fue artífice de sembrar pruebas, sobre todo en el río Cocula, y que es fundamental, es crucial para conocer la verdad. Entonces, el presidente también advierte que su gobierno, su administración está comprometida con conocer esa verdad. Entonces, para conocerla se necesitan todas las piezas del rompecabezas y entre ellas, por supuesto, la extradición de Tomás Cerón de Lucio. Entonces, me parece que es un llamamiento fuerte que apela, pues sobre todo al sentido histórico de esta nación y que pudiera tener repercusiones, sobre todo sociales, ¿no? O sea, la propia sociedad de Israel debería de pronunciarse al respecto y exigir a sus autoridades pues que no cobijen a personajes tan siniestros como lo fue Tomás Cerón de Lucio, que además estuvo metidísimo no solamente en la investigación de los 43, sino en muchos otros casos donde también se presume tortura y donde también se presumen otras prácticas inhumanas, crueles, degradantes que están prohibidas por el derecho internacional. Entonces, más allá de que no existe un tratado en efecto de extradición entre ambos países, pues el tema es cómo se pueden convertir ellos en, pues eso, cómplices de tortura, porque al final del día está prácticamente demostrado la participación de Tomás Cerón en estos actos crueles, inhumanos y degradantes, Vicente. Nancy, y bueno, también decir que ha hecho mucho negocio el Estado de Israel, las empresas de Israel en tiempos del periodo neoliberal con Calderón, con Peña Nieto sobre todo, pero que eso no sea pretexto, dice el presidente. Y eso, esta mención no es poca cosa. Por los millones que circularon, por las empresas que participaron en estos negocios y por los sistemas que se enviaron a nuestro país, entre ellos, pues tenemos el caso de Pegasus, una empresa israelí está metida en este merequetengue. Así es, Vicente. En este caso, NSO Group, que ha sido exhibida además internacionalmente porque sus plataformas de Pegasus, como en México, pero también en otros países, han servido para espiar políticamente y pues para acciones que no tienen que ver con el combate al crimen organizado, por ejemplo, que podría estar justificado. Y por otra parte, bueno, no solamente se trata de la industria que desarrolla tecnologías, sobre todo para intervenir comunicaciones, sino también la propia industria armamentista, pues ha tenido una gran ganancia, sobre todo de la etapa de la guerra contra el narcotráfico en México. Entonces esperamos que ese, en efecto, no sea un pretexto tal cual como lo dijo el presidente López Obrador, pues de que digan, pues es que hicimos negocios con estos exfuncionarios y se los debemos. La verdad es que no les deben nada porque son torturadores, ¿no? Y ese dinero, en todo caso, era de los mexicanos. O sea, no era un dinero patrimonial de Tomás, era un delucio de todos los que encabezaron esas investigaciones e incluso de quienes están detrás desde el gobierno federal de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En todo caso, eso se lo deben al pueblo mexicano porque fueron recursos públicos multimillonarios los que nutrieron a estas empresas, pero al final del día, recursos del pueblo de México. Vicente. Mi querida Nancy, otro tema que quiero abordar contigo es esto de adiós Mérida y bienvenido al acuerdo bicentenario. Así lo dice Anthony Blinken, así lo confirma Marcelo Ebrard. Adiós a la iniciativa Mérida y tal vez el portazo a lo que quedaba del Calderonato en tiempos de la Cuarta Transformación. Esta iniciativa Mérida que era la perla de la corona de Felipe Calderón. Muy importante, Vicente, porque no hay que olvidar que el Plan Mérida fue justamente la apertura de México hacia la intervención total de Estados Unidos. Es decir, a partir de que se firma el Plan Mérida, lo que ocurre en México es que abre las puertas totalmente a los agentes estadounidenses. No solamente en ese contexto ocurre lo del rápido y furioso que también el presidente López Obrador critica minutos antes de recibir a Blinken en Palacio Nacional para un desayuno, critica duramente este operativo que permitió el trasiego de armas a México que terminaron asesinando mexicanos porque el cártel de Sinaloa les quitó los chips, los sensores, y entonces ya no pudieron nunca rastrear las armas. No solamente se trata de ese operativo, sino de todos los operativos que en el contexto del Plan Mérida se hicieron en México, pues violentando totalmente la soberanía de México. Ahora se plantea un nuevo tipo de cooperación donde no necesariamente México va a seguir poniendo los muertos porque ha cambiado esa política pública tan terrible que tuvimos con precisamente Felipe Calderón. En este contexto me parece que es muy acertada la nueva relación que se plantea donde México ya pone también sobre la mesa sus propios intereses diciendo que sí es la seguridad regional, pero sobre todo es la seguridad de los mexicanos. Los mexicanos no tenemos por qué seguir padeciendo un baño de sangre a nombre de una guerra que al final no combate el trasiego de drogas. Como lo hemos dicho en muchas ocasiones, Vicente, aquí contigo, en realidad lo que tuvo el gobierno de Felipe Calderón fue un vínculo estrecho de cooperación con el cártel de Sinaloa. Eso ya está absolutamente documentado. Como el cártel de Sinaloa se expandió en su sexenio, llegó a más de 50 países, llegó a los cinco continentes, trasegó drogas como quiso, lavó todo el dinero que quiso y en México nunca se le hizo nada a este cártel. Entonces ya estamos hablando de nuevos tiempos, estamos hablando de nuevas negociaciones donde realmente se busque una seguridad hemisférica, pero que sea provechosa para ambas naciones y en ese contexto también se está pidiendo la ayuda humanitaria para los países de Centroamérica y de Sudamérica que, como hemos visto, han tenido un flujo importante de migrantes. No solamente se trata de ser la frontera prácticamente de Estados Unidos y de poner filtros a lo largo de todo México, sino sobre todo de ayudar a estos países a que se desarrollen y a que en ese sentido las personas tengan oportunidades dentro de sus propios países y no se vean obligadas a migrar. Muy, muy importante cómo se da este diálogo con Estados Unidos desde una advertencia de que se tiene que respetar nuestra soberanía porque somos independientes. Así es. Y déjame, si me permites, proponerte otro tema y a ver si tienes a bien darnos tu reflexión, tu opinión. El presidente Andrés Manuel López Obrador también en la mañanera hizo una declaración muy importante, creo yo, en medio de este debate en torno a la iniciativa de reforma eléctrica. Dijo que Manuel Barlet no será moneda de cambio por la reforma eléctrica. Así lo dijo en la mañanera, así lo vemos y lo escuchamos. Si me permites, Nancy, te pido tu opinión después del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es saber si va a estar presente el próximo lunes también el director de la CFE, don Manuel Barlet, quien bueno, hasta ahorita no se ha pronunciado y que incluso se habla de que pudiera haber algunas condiciones de la bancada del PRI para destituirlo y nombrar como director de la CFE a un PRIista. ¿Qué responde al respecto? Pues, este, vuelan mucho. Así se dice en el medio periodístico. ¿Eh? Sí. Este, le gusta volar. No tiene que ver con el medio periodístico, eso es la política, ¿no? Van a estar los integrantes del gabinete de energía. Y va a estar también el secretario de Gobernación y la consejera jurídica. Van a estar todos. Para exponer aquí sobre la reforma energética. Y no hay, este, ninguna negociación, no hay moneda de cambio. Eso, nosotros no, lo hemos hecho y no lo haremos. No lo hemos hecho y no lo haremos, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. No será moneda de cambio. Manuel Barlet, el hoy director de la Comisión Federal de Electricidad, en medio de mucho ruido, hay que decirlo, porque creo que es la iniciativa que más le ha generado preocupación, por decirlo de alguna manera, a la oposición en estos años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, salvo que tú digas otra cosa, querida Nancy Flores. Mira, se frenan con esta declaración todos los rumores que se habían desatado, Vicente, en torno a que en efecto se podría negociar la salida de Manuel Barlet Díaz y que llegara un rista a este importante cargo. Pero el presidente lo deja muy claro, o sea, no hay moneda de cambio para que se acepte o se rechace esta reforma eléctrica y cada diputado, cada senador tendrá que explicarle al pueblo de México en qué sentido vota. Incluso hay una frase que él dice, Vicente, cuando refiere que no es una discusión estéril el hecho de preguntarle a los legisladores si quieren que la Comisión Federal de Electricidad sea la rectora de la industria eléctrica o si quieren que por el contrario sean las empresas privadas nacionales, pero sobre todo las extranjeras y en particular las españolas. Porque también hay que recordar que el propio presidente ha hecho una crítica muy fuerte a Iberdrola que es la que controla el sector eléctrico en México y que claramente estas empresas tienen un espíritu de lucro y que lo único que ocurre cuando estas empresas controlan el mercado pues es que fijan las tarifas que quieren, no llegan a los pueblos más apartados del país, no le dan servicio a quienes no tienen poder adquisitivo para pagarlo, etc. Entonces es un planteamiento muy interesante cuando él dice tendrán que rendir cuentas ante la sociedad y decir por qué votaron a favor o en contra de esto, de que sea el Estado el rector de una importante industria estratégica o que sea el sector privado. Entonces me parece muy importante, sobre todo también porque en juego está el litio. No podemos dejar de lado esto porque es muy importante y va a ser muy importante en los próximos años, quizá décadas este elemento porque la industria tecnológica se basa en el uso del litio. Entonces hay muchísimos intereses en juego, por supuesto que hay muchos conflictos de interés en el poder legislativo y por eso el PRI quiere de alguna manera sacar alguna tajada, pero el presidente les deja muy claro que no será el control de la Comisión Federal de Electricidad lo que podrán obtener de esto, sino más bien el reconocimiento pues del pueblo mexicano de que cumplieron con la nación y que no se vendieron a los intereses de empresas extranjeras. Pues vamos a ver qué pasa en toda esta discusión, parece que las posturas han quedado claras y que como se esperaba el PAN está rendido a los intereses transnacionales, a los intereses de pequeños grupos, lo mismo el PRD, quizá Movimiento Ciudadano también que están digamos que un poco a la deriva, pero el tema es el PRI, ¿no? ¿Hacia dónde se va a decantar el PRI en esta importante decisión? Me parece que el presidente va a hacer todo por transparentar lo que ocurre en el Congreso y va a ponerle nombre y apellidos a los que siguen vendiendo a México, ¿no? Al mejor postor. Eso también va a estar en la discusión en los próximos meses, Vicente. Pues mi querida Nancy Flores, siempre es un placer escuchar tus opiniones, tus comentarios y porque también te leemos en redes sociales, ¿por qué no también invitamos a la gente para que te busque y te apoye en redes sociales y obviamente estén al pendiente de las publicaciones de la revista Contralínea? Claro que sí, nuestra página es www.contralínea.com.mx El Twitter de la revista es arroba Contralínea y a mí me encuentran también en Twitter como arroba Nancy-contra Muchas gracias, Vicente, a ti, a tu audiencia, a tu equipo Gracias por la invitación Gracias a ti, mi querida Nancy Flores Saludos a todos en la redacción, en especial al maestro Miguel Vadillo director de la revista Contralínea Y bueno, como, y grave